El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que convocará a los 570 presidentes municipales de Oaxaca a fin de atender el problema de la educación y la mejora de instalaciones educativas, incluidas las escuelas dañadas por los sismos. Vamos a convocarlos a que de manera conjunta podamos atender el problema de la educación en lo relacionado con la mejora a instalaciones educativas. Hay un gran rezago, ha pasado mucho tiempo y todavía hay niños tomando clases a la intemperie y queremos resolver ya esto en definitiva.